qué tal santos bienvenidos al canal soy el doctor acosta y en esta ocasión vamos a ver el tema del absceso hepático a mediano específicamente había un apodo que un profesor hacía de esta enfermedad que lo quise poner acá y se decía que era la enfermedad del bañil porque pues por las pantalla que se trata generalmente de un hombre es más común ver los nombres que mujeres en edad aproximada desde los 18 años hasta los 50 años es una laboral una edad en la que esté pues al menos la vida útil vamos a decir un albañil promedio y alcohólico y pobre ya sé que es un poquito discriminatorio esto pero bueno era una manera en que el maestro nos daba este ejemplo para poder identificar un poco si más el perfil de un paciente con absceso hepático a mediano entonces pues lo puse acá como lo primero a ver que para relacionarlo y digamos tener en mente ok o sea imaginemos a un albañil promedio y pues debemos decir bueno es hombre de 18 a 50 años generalmente alcohólico y de pocos de bajos recursos entonces este es el perfil vamos a decir promedio de un paciente que padece un absceso hepático a mediano entonces pues para que lo tengamos ahí en mente y entramos en contexto y acá lo que vemos es pues un tipo de resumen acerca del tema particularmente voy a usar el puntero todo deriva de lo que es conocido como la entamoeba histolítica entonces bueno aquí está lo que es una muestra de cómo es esta entidad y es siete a diez veces más común entre los hombres adultos que entre cualquier otro grupo demográfico en los factores de riesgo tenemos definitivamente vivir y viajar en áreas endémicas el contacto sexual o proximidad a heces fecales o sea pues esto nos incluye por supuesto lo que es sexo anal o digamos promiscuidad este en personas homosexuales digo es por discriminar pero pues bueno o sea si tenemos ahí sexo definitivamente más común en relaciones homosexuales y da lo que no es decisión enfermedades crónicasaking deficiencia y el uso yo diría prolongado no sólo digamos en periodos cortos pero sí digamos el documento que se han prolongado en productivos de esteroides pues si nos pueden provocar ahí un factor de riesgo importante para esta enfermedad Otros posibles actores de riesgo son el VIH y el homosexual Porque si tenemos ahí hasta un 70% de los casos que el paciente es homosexual Entonces pues les comentaba que no es una discriminación propiamente Sino que pues así es, o sea esta enfermedad pues si tiene un poquito más de recurrencia Entre pacientes que tienen este modo de vida Ahora, zonas endémicas, pues tenemos lo que es la India y la D Está también por supuesto México, Sud y Centroamérica Entonces por lo general los viajeros de zonas endémicas Empiezan a infestar esta enfermedad dentro de lo que son un periodo desde 8 hasta 20 semanas Aunque hay casos que hasta son años O sea años después de que fueron al área y se manifiesta la enfermedad Entonces si tiene un periodo ahí de incubación muy 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 largo Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, ocurre que la infección hepática se logra pues lo que es el ascenso Del que es la amiva a través del sistema venoso portal O sea se deposita en lo que es el hígado Y por el hígado va subiendo por lo que es el sistema venoso portal Y pues va haciendo todas sus manifestaciones De una a dos semanas que vamos a tener pues generalmente fiebre Pasando desde el 38.5 al 39.5 Y dolor en el que es el cuarto superior derecho Referido a epigasio, lo que es la zona pectoral derecha Pero pues por lo general va a estar pues más ubicado hacia la derecha del paciente Tenemos ahí que tenemos lo que vamos a encontrar Dictricia Casos ahí que no es tampoco lo más característico Pero pues sí lo podemos ver Dolor pleurítico, diarrea recurrente Dolor de patomegalia 50% Esto es la diarrea de 1 de cada 3 pacientes Entonces sí es, pues al menos sí se ve en una rampa de los pacientes Aunque tampoco es en todos Tos, sudoraciones, muestras, pérdida de peso Y lo que es la anorexia o hiporexia O sea que uno come nada o come poquito La glucocitosis la vemos en menos de 10.000 Sí, eosinofilia y la fototras alcalina vamos a encontrar alta Hasta un 80% en los casos Complicaciones, pues esto es hasta un 7%, un poco más de 10% Que la complicación más usual es pues la ruptura del absceso Esta ruptura del absceso que va a causar una peritonitis Y puede a su vez causar una trombosis venos hepática Y también una trombosis de la vena acá inferior Entonces, pues no es cualquier cosa, ¿no? Sí es muy importante detectarlo Y pues tratarlo cuando tengamos ahí el caso en nuestro consultorio O ahí en el hospital El diagnóstico, pues tenemos ahí la epidemiología malatlínica O sea, simplemente es con eso Ya si queremos irnos más allá Pues tendremos que verla a hacerse al mitoscopio Tenemos la opción de ultrasonido O la TAC, la residencia amnética Aquí podemos verlo en el ultrasonido Como se observa, ¿no? Aquí se observa el absceso muy claramente Y en el TAC también lo vemos con la realidad aquí O sea, realmente ya que este es el estudio de imagen Pues no es tampoco tan difícil de identificarlo O sea, realmente pues se nota bastante la diferencia Entre lo que son las tonalidades Y ya que lo tenemos ahí en el estudio Ya que lo tenemos en sospecha Y ya que lo vemos ahí en la imagen Pues digamos que por lo general A menos que sea muy pequeño Pues si tiene un tamaño considerable Pues es bastante obvio, ¿no? Ahora, antigensirología Bueno, 99% de los pacientes desarrollan anticuerpos Entonces 97% de anticuerpos Son detectables en el momento de la presentación Y tenemos serología negativa Que puede ser en los primeros 7 días Pero cuando pasamos los 7 días Ya la serología tiene que ser sí o sí positiva También tenemos la opción de la aspiración Con ultrasonido TAC Que esto es con lo que son desechos de proteínas Ahí podemos aspirar ahí un líquido marrón similar a pasta de anchoa ¿Sí? Se encuentran ahí también entre los fosfoítos Hasta el 20% de los casos Y lo podemos hacer en el acceso Si no es necesario irnos directamente a lo que es la parte central Simplemente a la parte periférica Ahí podemos hacer una muestra Y debemos encontrar algunas de estas características Y finalmente el tratamiento ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos una de dos La base de metronidazol Sería la dosis de 500 a 350 miligramos por día oral Tres veces al día En un periodo de 7 a 10 días O también podemos utilizar la paramomicina Que serían 25 a 30 miligramos por kilo por día En tres dosis para lo que serían 7 días Entonces esto sería digamos el tratamiento estándar Y hay que hacer énfasis en que esto es el tratamiento médico Hay ciertas características en las que El tratamiento médico no va a ser lo adecuado Sino que habría que hacer un renaje Pero más adelante les voy a decir Que hay características que debe tener el paciente Para tener a considerarse el renaje O sea no es en todos los casos Es en casos muy particulares Pero pues si tenemos ese tipo de complicaciones Pues entonces ahí la opción si va a ser quirúrgica No va a ser a base de tratamiento médico Acá lo que vemos son las características del absceso hepático bacteriano Y el amebiano prácticamente por lo que son las diferencias Entonces el absceso hepático bacteriano Se presenta en edades más adelante O digamos personas más viejas Es de 50 a 70 años de edad Sí Aquí está Tenemos que son iguales las prevalencias entre hombres y mujeres Al menos no hay tanta diferencia Tenemos los factores de riesgo Que es una infección bacteriana reciente O la obstrucción biliar O el paciente será diabético Es bien importante He visto muchos pacientes diabéticos Con abscesos hepáticos de tipo bacteriano Entonces esto de la diabetes Sí es un factor muy importante de riesgo Para un absceso de tipo bacteriano O cualquier enfermedad bacteriana Si el diabético es de las más importantes Síntomas pues fiebre, escalofríos, malestar, anorexia, diarrea El superior derecho Como podemos ver pues tiene varias características Lo pueden confundir con otras enfermedades Es una gran variedad Entonces tenemos que tener una alta sospecha Para poder hacer el diagnóstico Hay casos laboratorio Por glucocitosis, anemia, tratas alcalina, bilirubina elevadas Alumina baja o hemocultivos positivos Los hallazgos radiográficos tenemos que va a ser El de tipo bacteriano multifocal Que es una gran diferencia con lo que es el amebiano Que vamos a ver que el amebiano no es un absceso único Cuando el bacteriano son múltiples focos El diagnóstico se hace por aspirado que es positivo En el 70-80% de los casos Y el tratamiento va a ser por lo general Linaje percutáneo y antibióticos ¿Por qué? Pues por la misma razón de que es multifocal Como es multifocal y son varios puntos Entonces es por eso que se prefiere el renaje percutáneo Para poder tener una terapia óptima para todos los focos Y los antibióticos pues que también nos ayuda a hacer esto más efectivamente O de manera más digamos práctica O más eficiente mejor dicho Y ahora el asunto hepático amebiano Como ya hemos dicho de 18 a 50 años Principalmente hombres más que mujeres Lo más importante de acá como se ha dicho La enfermedad del bañil El consumo de alcohol Y también el sexo oral y anal O sea que esto es más particularmente En parejas de tipo homosexual Masculina El aparato de enemas contaminados Viajar o vivir en la pandemia Acá tenemos lo que son los síntomas Fierre Dolor en cuanto superior derecho Dolor de presión superficial Anorexia Perder de peso Y muy raramente colitis ¿Ven? Este No son tan diferentes características Es por características No es tan distintivo Es por las características Tanto en lo que es la etiología Como también en el tipo de focos Que tenemos acá Leucocitosis Pero no vamos a decir También BSG de base Y celología positiva Igualmente Los labores no distinguen mucho Donde hay dos distinciones Es más Que son los radiográficos Como pueden ver Hay un radiográfico Aquí en la tomografía Tenemos aquí El acceso bacteriano Que son múltiples focos Y aquí el acceso A mediano Que es un acceso único ¿Sí? Que se va a encontrar Por lo general En el lóbulo derecho Y va a estar forzado Y ya con lo que es el contraste ¿Verdad? Que es lo que vemos aquí Pero está realizado ahí también Por lo que es el El Alrededor de la mancha Ahora el diagnóstico Es aspirado Aunque es raro Habrá ahí trofosoiditos Mientras que en el bacteriano Así es más común Puede descartar Por supuesto Infección bacteriana Y ya pues Le daríamos ahí Lo que es Una serología positiva Y factores de riedo Y como se había comentado El tratamiento acá Va a ser a base De metronidazol O de paromomicina O también yodoquinol Pero También Entre las terapias El trenaje percutáneo Solamente es en ciertos casos En donde se va a utilizar Este tipo de terapia Como va a ser Lo más usual Al menos Hablando de Abscesos a mediano Aquí vemos Lo que son las condiciones Para renar Al absceso hepático Mediano Solamente si Hay algún tipo De ruptura Inminente O sea características Que te hacen pensar Que pudiera haber Una ruptura Ahí Que no se va a poder evitar Y que La vez que les había dicho Que en el lóbulo derecho Es donde se Llegan A observar Con más frecuencia Bueno Si lo observamos Al lóbulo izquierdo Tenemos que renar Al absceso Porque hay más consecuencias Si está en el lado izquierdo Que en el lado derecho O más factores de riesgo Para la complicación Si no responde Las 72 horas Después de lo que es El tratamiento O sea Si después de 3 días No hay respuesta Usando metronidazol O la pravomicina Entonces es donde Si tendríamos que Considerar Renar el absceso Esto aplica Casi en todos los abscesos O sea No solamente En este tipo Espático Mediano Sino en todos los abscesos En general Si no tenemos respuesta Con los antióticos Pero O sea 3 días completos De haber utilizado El antiótico Y también Que el antiótico Se haya tomado Exactamente O digamos O sea Como se ha prescribido No nada más De que Lo tomó una vez al día Como sucede Muchas veces Que nada más Lo toman una vez O así No lo toman Como debe ser Y pues Ahí es donde Se hace una mala Indicación De renaje Adecuadamente Por los 3 días O 72 horas En su defecto Que les hubiera Incumplido Exactamente Entonces Es cuando Podemos decir Bueno Es necesario Renar Y esto se aplica En abscesos También de pie O sea Que si no Hay respuesta En 72 horas Que con respuesta No quiere decir Que se quite Completamente Sino que haya respuesta O sea Que haya mejoría Si no hay mejoría Tras 72 horas Entonces Ahí es donde Se debe hacer Renar En general Acá También sirve Si el paciente Tenga alguna condición De alergias A cualquier otra Que contribuye En metronía De sol Bueno También ahí O en casos De embarazo Eso también Pues también Es embarazada Al paciente El absceso Sea como sea Y la principal Si es mayor De 5 centímetros Si es mayor De 5 centímetros Entonces Igualmente Ahí Si hay que Renar el absceso Esto también Igualmente Como he dicho Se aplica También al tipo De absceso Si son Muy grandes Entonces Si es necesario Si no son Tan grandes Es donde Se puede Considerar Bueno Es igual Podemos dar Antibiótico Y esperar 32 horas Para ver Si hay una respuesta Y aquí Estamos viendo Bien Otros criterios Que son un poquito Más formales Los tenemos acá Que es Si está en el lóbulo izquierdo Si de tamaño Es mayor de 10 centímetros En el lóbulo derecho Y mayor de 5 centímetros En el lóbulo izquierdo Fíjense como aquí Está más específico Acá nos dice Que si Mayor de 5 centímetros Siempre y cuando Se desarrolla en el lóbulo izquierdo Pues si está en el lóbulo derecho Todavía podemos tener una tolerancia Que sea mayor de 10 centímetros Entonces O sea Aunque sea Relativamente grande De todas maneras Puede ser tratado Todavía con antibióticos Esto es también Para el espada Igual Para todos los accesos En general Tampoco tanto Que si llegan a ser Más o menos grandes O sea Es preferible Siempre Mejor los antibióticos Delicio Y esperar tiempo Para hacer los renajes Este De primera instancia Si renal Inmediatamente Vemos el absceso No es lo más Corto de hacer Por varios detalles Pero Ahí si tenemos Un tamaño muy grande Pues si Pero todavía está A 10 centímetros En el lóbulo derecho Hay tolerancia Para tener la terapia Nada más Con Ya sea Pues Antibiótico La terapia oral Mejor dicho Porque en el caso De medianos Pues no son antibióticos Son antiparasitarios Pero Bueno Lo que Quiero Medimentos O sea Terapia sin Necesidad de Intervenciones Ahí Invasivas Pues es preferible Hacer ya la invasión Inmediatamente O terapias de tipo Pues De naje O Semiquirúrgicas Entonces Pues por eso O sea El tamaño mayor de 10 centímetros En el lóbulo derecho El tamaño mayor de 5 centímetros En el lóbulo izquierdo O que el volumen sea muy grande Mayor de 500 mililitros Pero Cuando el volumen no es tan grande Generalmente Estos criterios también cumplen O sea Cuando es mayor de 15 mililitros Pues también el tamaño Es mayor generalmente De 10 centímetros O En el lóbulo izquierdo En el lóbulo izquierdo Ahí si no O sea Mayor de 5 centímetros Puede ser que no sea De volumen mayor de 500 mililitros Pero Ya se había comentado En el lóbulo izquierdo Se tiende más a complicaciones Entonces Centímetros También igual El interior clínico Puede ser el tratamiento Obviamente O sea Que no haya respuesta El tratamiento Después de 76 horas O que simplemente Haya un interior O ahí Evidente A pesar de que se está Dando un tratamiento inicial Pues ahí también Entonces Tendríamos que hacer el renaje Igualmente Pues Puede ser ahí El renaje Deciente a la cápsula O de apragma Y Generalmente Cuando tenemos un proceso único Donde vamos a hacer El renaje Al menos hablando De los espáticos Amedianos Y vemos aquí otra vez Indicación de punción percutánea Persistencia de síntomas Clínicos Dolor y fiebre La ruptura inminente El absceso Hay absceso De lóbulo hepático izquierdo Embarazo Y con la indicación De uso de metanilasol O que el paciente Tenga mejorías Fueras entre dos horas De hecho Esto es casi igual Al que habíamos visto Anteriormente Y acá vemos Que vamos a utilizar Para el tratamiento Bueno El agente tisular ¿Qué es esto del agente tisular? Pues De 500 miligramos A 750 vía oral Que esto se mantenga Por lo que son 7 días O también podemos utilizar Lo que es como opción El tinirazol Ahora Seguido De agente luminal Así que esto es De primera línea Pues la paramilicina Puede ser primero La teoría con metanilasol O tinirazol Y después continuando Con paramilicina 25 a 30 miligramos Por kilo Igualmente Por un periodo Promedio de 7 días En pacientes embarazados Podemos utilizar Dos opciones Podemos utilizar Metanilasol Si es que Está en meses Que no está Contraindicado Su metanilasol Encuentra los primeros meses De embarazo Entonces Podemos utilizar Lo que es la cloroquina Más paramilicina Si Para embarazar Estas son las opciones No hay que olvidarlas Metanilasol Si es que se puede utilizar Si no se puede utilizar Por algún motivo Bueno Entonces cloroquina Más paramilicina Estas serían las inyecciones Ahora esto Se va a indicar Pulsión percutánea Si el paciente presenta Y esto es directamente La guía de práctica clínica Entonces Como pueden ver Es lo mismo Que les estaba diciendo En estas Imágenes previas Existencia de síntomas clínicas Como dolor y fiebre Datos de ruta de mente Obseso Absenso del lóbulo Pátrico izquierdo Mujas embarazadas Y que tienen continuación De su metanilasol Complicaciones Pleuro-pulmonares Que esto es lo que les comentaba De que cuando está En el lado izquierdo Se tiende Más a que se den Este tipo de complicaciones De pleuro-pulmonares Que el paciente tenga Mejoría después de 72 horas De inicio de manejo Esto le digo Que es aquí Y es también En cualquier tipo de absceso Es casi lo mismo Que después de 72 horas No hay respuesta Ah bueno Si no se inicio manejo Aunque sea 72 horas Las que ya tenga El paciente con absceso No importa O sea Ahí es Que el paciente tenga Mejoría Pues sin tratamiento Evidentemente No va a tener mejoría Y el detalle Es que ya he iniciado El tratamiento Y ya pasaron 72 horas Bueno Ahí sí Entonces hay que hacer renaje Entonces El renaje radiológicamente guiado Va a ser aprobado Bueno Aprobado mejor dicho O sea Simple y efectivo Y es considerado Pues el estándar de oro Con rangos de éxito Entre 80 y hasta 87% Entonces Renaje radiológico Bueno Guiado lógicamente Mejor dicho Es la opción Los factores De mal pronóstico Para un absceso Mediano Pues es que Existen abscesos Múltiples Evidentemente Que el valor de la cabida Estén menos de 8 gramos Por decilitro Que la albúmina Estén menos de 2 gramos Por decilitro O que el paciente Pues sea diabético Esto ya de entrada Así de entrada Que nos diga El paciente Soy diabético Ya es algo Que es factor de mal pronóstico Y eso es aquí En casi todas las enfermedades O sea Este es un factor de riesgo Ahí de la entrada Y un factor de riesgo Para mal pronóstico O sea Un factor de riesgo Para el señor Para que se Que se complique La enfermedad El paciente diabético Es un paciente muy No es que más se complican Ya acá Lo que estamos viendo Pues es el drama de flujo Tenemos ahí Que generalmente Es un masculino De 20 a 40 años Proveniente de una zona endémica Con prácticas sexuales Hay pirosas Tierra del hipocondrio derecho Eptomía de galea de rosa Y fiebre Bueno Este es el caso Del paciente En un paciente promedio Entonces Este es el cuadro clínico Y factor de riesgo Que están ahí englobadas Y bueno Ahí tenemos Lo que es Infección de amoebiasis O una infectante De invasivo ¿No? Hacemos aquí ¿Qué? Pues un sonido hepático Que es la principal localización Para el absceso ¿No? Entonces Se hace el estudio Y vemos Si es positivo Para el absceso O es negativo O con datos Ahí dudosos Bueno ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno Tenemos que es positivo Para el absceso Entonces Lo que sigue Es una serología positiva Ahorita vamos a ver La posibilidad En la serología O si es que No tenemos ahí El resultado positivo Pues que es lo que hay que hacer Estudios complementarios Pues tenemos ahí Varios Sufatas alcalina Tenemos también Lo de la leucocitosis Que es lo que es La pH completa Las transaminadas Que van a estar también Ahí elevadas Y el gabinete Plurografía de Tórax En donde podemos encontrar Una elevación De cúpula Del diafragma Derecho Y rama plural También del lado derecho Datos sugestivos De una medial Desperación hepática Focal y Z A una enfermedad Plural focal O de parenchyma pulmonar Una sombra De reacción Sobre el borde Hepático Puntos de referencia Venosa Distorsionadas Patrones anormales Del Doppler O trombosis venosa Ahí están Con datos sugestivos De una Amedia ces hepática Digo Aceso hepático Amediano Perdón Ahora Aquí Que sigue Pues estamos Si está Dato negativo O datos dosos Pues es una tomografía Un ataque De abdomen Contrastante Pues entonces Pasamos a hacer La cirugía A ver si es positivo O negativo O si no encontramos En el ataque Ahí nada Pues entonces Hay que considerar Otro diagnóstico Diferencial ¿No? O sea Porque pues Hay que diferenciarlo ¿Con qué? Pues con lo que es Con el absceso opiógeno Que aquí Lo que se nos sugieren Es una tomografía Pero hay Diferentes formas De hacer Pues el diagnóstico Diferencial ¿No? También dependen Las cárnicas De los pacientes Estos detalles También son importantes Entonces Bueno Ahí tenemos que hacer La distinción El absceso opático De tipo De tipo De Bueno Y aquí lo tenemos Bueno Si la cirugía Es positiva O no Bueno Si es positiva Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues el tratamiento De primera línea Tratamiento con metronía De preferencia Ya vemos Si hay mejoría clínica En 72 horas Si la hay Pues entonces De acuerdo a la evolución clínica Hay que dar tratamientos Para evitar El estado de portador Sano Y pues Darlo de alta Si hay un probable Más bien Si es que No hay mejoría clínica En 72 horas Entonces Aquí hay que Es opiógeno En un absceso Amebiano Sería entonces El drenaje ¿Ok? Y también Igual La cirugía Aquí es negativa Bueno Entonces Lo que hay que considerar Que es probablemente Entonces Es opiógeno En un absceso Amebiano O sea Aquí Diagnósticos diferenciales ¿No? Que entre ellos Está pues El absceso Biógeno Y aquí Pues lo que es La terapia De metronía Sol Que es de 1500 miligramos Por día Cada 8 horas Por un periodo De 7 a 10 días Intravenoso O puede ser 30 a 50 miligramos Por kilo Por día O también Puede ser Etinidazol De 200 miligramos Por día Cada 24 horas Por 7 a 10 días Lo que es El Bueno Este casi no se usa Entonces Igual no No hay que Tenerlo también Bueno Se puede usar Así O sea Lo más Frecuente Que encuentres Es lo que es El metronía Sol O si no Lo que es El metronía Sol Al menos Aquí en México Ahora Datos clave Pues que tenemos La mediana La mediana Histolítica Una persona De 20 a 40 años O al menos Hasta los 50 Todavía Es edad Activa O edad Laboral Es un hombre Que pues Ahí tienen Un punto único En el lobo derecho El diagnóstico Generalmente Se hace con Un ultrasonido Al menos Se hace la elección Se puede Se ve Lo que es Estrenaje Con líquido De pasta Anchoas Y va a ser Generalmente De temperatura Fría Mientras que El piógeno Va a ser Temperatura caliente Lo que se recomienda Para hacer el diagnóstico Aquí en el ultrasonido Si nos viene Un tag Que son focos Múltiples Y es por eso Porque Cuando tenemos Lo del trasonido Es sencillo Pero encontrar Focos múltiples No es tan fácil Además de que Se nos puede Escapar Alguno Por eso Es que El attack En el piógeno Es lo mejor Porque si tenemos Varios Puntos Pues podemos Identificarlos Bien Y en el tag De cuantos son Y así que No se nos escape Ninguno Porque un trasonido Y lo hacemos Así Podemos ver Ahí varios Que se identifican Según la técnica Que hay usado Y que hace el ultrasonido Pero también Se pueden escapar Muchos otros puntos O muchos otros focos Entonces Si son focos múltiples Pues sin duda Mejor el attack Contrastado Y el tratamiento Es a base Metroniversal En ambos de hecho Tanto en la histórica Como en la de coli Entonces también es importante Que el tratamiento Igualmente Para los dos casos Es el mismo Entonces ¿Para qué nos sirve La distinción? Pues nos sirve Que vamos a tener Que utilizar Renaje O no Y igualmente Para qué esperar De cada uno O sea Cuando veamos El tema De acceso Hepático Piógeno Vamos a ver Más adelante Este tema Y vamos a ver Por qué es importante También la distinción O sea A pesar de que el tratamiento Es parecido O es igual Hay ciertas diferencias En lo que es La evolución Que debemos esperar Del piógeno Y la evolución Que debemos esperar Del amebiano Aquí en el caso De osteopático Meviano La guía de práctica Clínica Que nos menciona Pues nos menciona Que vamos a tener Un estudio serológico Específico Estudio serológico Por hematolotinación Indirecta O si no Por contra Inmuno Electroforesis Pero A pesar de que Esta es una indicación De la guía de práctica Clínica Jamás hay que retrasar Inicio del tratamiento O sea Si ya tenemos La sospecha Ya tenemos Puede dejar ahí Este Vamos a decir Pendiente El estudio serológico Pero El tratamiento Se debe iniciar No retrasar A decir Es que Porque nos falta esto No Esto es Aunque nos falte Esto Si ya tenemos La sospecha Ya tenemos ahí Lo que es la imagen Entonces Hay que iniciar El tratamiento En ese momento Pues ya he mencionado El absceso Apático Meviano Vamos a entrar A localización No es frecuente Hasta en 70% En otros casos En el lóbulo hepático Derecho Ahí pues creo que No hay pierde ¿No? Un absceso hepático Meviano No complicado Esto genera Necrosis Es patosito En los hepatocitos Y mitrobsesos Con líquido En aspecto De pastas De anchoas La etilogía Sintomodial estelítica Como ya hemos visto Que es un protozoario Tenemos el quiste Que es la forma infectante Y el diagnóstico Y el trofosoíto Que es la forma patógena Y también los servicios Para diagnóstico Ahí Si está en la forma infectante Vamos a encontrar Los quistes Y a partir de los quistes Podemos ir al diagnóstico O Encontrar los trofosoíto Que esto ya Cuando está La forma patógena Y también Por eso le pasa El diagnóstico De amebiasis Hombre De 20 a 40 años Alcohólico Y de bajos recursos Recuerden Enfermedia del bañil Muy bien Vamos a ver Este cuadro Un poco Este espacio Vamos a detenernos Ahí Para leer Un poco Sobre lo que nos cuenta Ya que son datos Muy específicos Y que pueden ser Preguntados En el nacional A lo mejor No exactamente así Pero en preguntas De tipo falso O verdadero O con Cambiándole Ahí algún tipo De palabra Este Algún enunciado Ahí Entonces Vamos Nada más A revisarlo Rápidamente En cuanto a definición Pues que es Una netosis enzimática De los hepatocitos Y múltiples mitra Obsesos Que confluyen Formando habitualmente Calidad única Contiendo el líquido Homogéneo Que puede variar En color Luego La amebiasis Es una enfermedad Bruto Su área Arreciva Aproximadamente Del 7-10% De población mundial Está infectada Por alguna de las tres especies Se estima que En el nivel mundial De alrededor de 500 millones de personas Pese a la amebiasis Anualmente El 1% Son los que desarrollan El absceso hepático A mediano La amebiasis Es la mayoría De los casos Es asintomática Pero sí Puede manifestarse Como una disenteria Mediana O pues lo que estamos viendo En este momento Que es el absceso hepático A mediano Entonces Otro punto importante Es que la amebiasis Es la segunda causa De muerte Por enfermedad parasitaria En todo el mundo Y pues se tiene O se considera Como el parásito causante Pues un patógeno potente Y igualmente acá Que aunque la amebiasis Intensinal Tiene una distribución mundial Solo algunas personas Desarrollan abscesos hepáticos Y esto puede ser Secundario Hay ciertas características Pues como el medio En que se desarrolla El paciente Las enfermedades Que padece Conorbilidades Pero Se conoce Que la población En México Es más susceptible A esta enfermedad ¿Por qué razón? Pues por la cuestión De la diabetes O sea México es el país Con más diabetes En el mundo Creo O segundo lugar Si no Creo que es primero O segundo lugar No estoy seguro Tendría que checarlo Pero Es sin duda De los países Con más diabéticos En todo el mundo Entonces A causa de eso Pues esta cuestión De que En esta población Diabética Pues no es susceptible A abscesos Entonces Bueno Además quería Enfocarme un poquito En eso Voy a pasar A lo siguiente Igual acá Vamos a detenernos Un poco Porque este cuadrito Resulta que Es muy importante Y tiene varias Respuestas Ahí De nacionales Pasados Hay algunas Características Epidemiológicas En formación De absceso hepático Que son No solamente Diferentes De la mediasis Intestinal El absceso hepático Mediano Y otras enfermedades Medianas Extraintestinales Son 7 a 10 veces Más frecuentes En la edad Adulta Con un pico Entre los 20 Y 40 años A pesar de que A pesar de que Mediasis Intestinal no es común En los viajeros De corto plazo Los abscesos Medianos De hígado Pueden ocurrir Después de exposiciones Por viajes De periodos cortos Entonces Aguas con eso Tradicionalmente El tratamiento De los abscesos hepáticos Medianos Pues está circunscrito A lo que son Fármacos y mirasoles Como metronidazol Con un 90% De éxito Entonces Pues ahí tenemos Que Pues como les había comentado Metronidazole De las terapias Este Pues más clásicas Y que también Tienen su mayor Tasa de De éxito Para este tipo De Infecciones Y aquí Estamos viendo Lo que son Factores de riesgo Los portadores sanos De histolítica Estetan las heces Quistes Que se transmiten Principalmente A través del agua O alimentos contaminados Los quistes Son resistentes Al ácido gástrico Ojo Los trofosóitos Son liberados Y colonizan el ciego Entonces Es la manera En que la infección Se inicia Cuando estos trofosóitos Se llenan La mucosa subyacente La afectación hepática Se produce Tras la invasión De histolítica ¿En dónde? Pues en las venulas Mesentéricas Y a continuación Es donde las amebas Se introducen En la circulación Portal Y viajan hasta el hígado Donde hacen Todo su desmarre Ahora El asocio hepático De viandos Es más frecuente En las áreas tropicales Como la India Al sur Y el oeste de África Esto lo pasé Porque lo habíamos visto El factor de riesgo Pues ya le había dicho Enfermedad del albañil ¿No? Sexo masculino Siete veces No frecuente De tercera a quinta década De la vida Alcohólico También puede ser Comparcimientos oncológicos Prácticas homosexuales Paciente con inmunosupresión O con terapia De corticoesteroides Entonces El asocio hepático De viandos Lo vemos más frecuentemente En áreas tropicales Pero también Lo podemos ver En los residentes De estados fronterizos De México ¿Ok? O sea, Tijuana Nuevo León Tamaulipas Etcétera ¿No? Entonces, bueno Es lo que quería Enfocarme En cuanto a lo que viene En estas imágenes Pasamos a esto Que aunque La medias intestinal Tiene distribución mundial Solo algunas personas Desarrollan abscesos hepáticos ¿Por qué? Pues esto puede ser secundario Estas características Como es el mediador inmunológico HLA-DR3 Que esto Hace a la población De México Más susceptible A esta enfermedad Ya que Una gran cantidad De población de México Tiene este mediador inmunológico LHLA-DR3 Entonces Es por eso también O sea, como les comentaba Tanto lo que es el factor De que pues Hay mucho diabético Como también Pues esta característica Del mediador inmunológico Que lo hace más propenso A abscesos hepáticos Entonces Esta enfermedad Pues por tanto No es particularmente rara O sea, si es Relativamente frecuente verlo Entonces Por eso es que Hay que saber identificarlo Cuando estamos ante un paciente Con sospecha diagnóstica De esta enfermedad Esto Aunque parece algo obvio Es muy importante Enfocarlo A los pacientes Que las verduras Se deben limpiar con jabón Y sumergirlas En ácido acético O vinarre Porque muchas veces Esto no lo hacen Me ha tocado a muchos pacientes Que no hacen este paso Durante 15 minutos Para poder erradicar Las formas del quiste Entonces Toda la verdura Que se vaya a comer Limpiar con jabón Y también O sea, no solamente Basta con limpiarlas Con jabón Sino también Sumergirlas en vinarre En Un periodo de 15 minutos ¿Sí? Entonces Este paso es bien importante Porque muchas veces Se lo saltan Y es el causante Pues de que Se Digamos Seamos frecuentes Este tipo de infecciones En ciertas poblaciones La única forma De erradicar el quiste Es En el agua Bueno, muy bien La única forma De erradicar el quiste En el agua Es hirviéndola No hay otra manera ¿Ok? Entonces Esto también es importante Hay que revir las cosas Para poder erradicar Totalmente el quiste Porque de otra manera Al menos Este Para poder erradicarlo No hay otra manera Más que en esta La forma de Pues hirvirla O la otra Este Bueno, si es que Se usamos el agua ¿No? Porque la otra manera Pues es sumergirlas Como ya se ha dicho En aceto acético vinarre Pero si lo que tienes Ahí es agua Nada más Pues la única manera De erradicarlo Con agua Es hirviéndola No hay otra forma Y las prácticas sexuales ¿Qué hay que hacer? Pues hay que evitar La contaminación fecal Ojal O sea Lo del besonero Y todo eso Pues No O si se va a hacer Que sea con absoluta Limpieza Esto es pues Que el Que vaya Este No sé cómo decirlo Pero este Pues sí O sea Quien le vayan a besar Ahí Pues tiene que hacerse Un enema previo Para poder tener Toda esa área limpia Y que de esa manera Pues no sé Preste a algún tipo De infección Ahí Este De este tipo O de otros Porque hay muchas infecciones Que se pueden dar Por esta contaminación Fecal oral Igualmente Evitar Que los alimentos O fruta Que no estén Desinfectadas Debidamente Obviamente Y considerar Que los hielos Y muchos tipos De agua Botelladas En países En vías de desarrollo No están Debidamente Desinfectados Esto incluye También los hielos Que se dan A veces En bares O este En áreas Públicas Sí O sea De esparcimiento Bueno Muchas veces El hielo Que se utiliza Ahí No está Desinfectado O digamos Que es hielo De barra Y ese hielo De barra Muchas veces Es arrastrado Así por el piso Este Por largas distancias Hasta que llega Digamos A donde tienen Las cervezas O sea El hielo Que se pone Ahí en las cervezas Nunca lo vayan a tomar Porque ese hielo Es hielo De barra Pero hielo De barras A de barras Esas que Que arrastran Y este Y pues con ese arrastre Pues va arrastrando También Igual Un montón de bacterias Entonces Tengan cuidado Con esos hielos No los tomen Evítelos Lo más posible Porque Aunque haga mucho calor Y lo que sea Este Ese hielo Este Tiene una alta posibilidad De estar Ahí con algún tipo De bacteria O vaya a traer Tú qué Y que Puedas enfermarte Por tomar ese hielo Entonces Cuidado con los hielos También Muy importante Otro punto importante Y que nos dice La guía de práctica clínica En el 80% De los casos De pacientes Con Absceso hepático Meviano Se van a incluir Ahí dolor abdominal Constante En el cuaderno Superior derecho O también Puede ser en epigastro Y este último Cuando es en epigastro Se asocia más frecuentemente Cuando son Abscesos En el lóbulo izquierdo Entonces Cuidado Porque son los que Más que se complican Y un dolor en epigastro Se suele confundir Pues fácilmente Con alguna gastroenteritis Una colitis Este Algo más simple Este Y se descarta O digamos que se dice No pues Traes una gastroenteritis No Traes ahí este Algún tipo de Cónico intestinal Y Bueno El paciente se va Y resulta que En cuestión de días Pues ya está Ahí complicado Por el absceso Entonces Hay que tener cuidado Cuando es un dolor epigástrico Hay que ver Las características Del paciente Este Y estudiarlo muy bien Si es posible De ser posible Hacer el estudio Del laboratorio Para poder Confirmar Que todo esté correcto Que el perfil hepático Salga bien Y Pues de esa manera Descartar algún tipo Bueno Y también igual Hacerle lo que es Un estudio de imagen Si es posible También igual De preferencia Algún ultrasonido Por lo menos Para Pues poder descartar Ahí El que Tenga algún tipo De absceso Sobre todo Si tiene fiebre Si tiene Este dolor Ahí muy Pues como Dice aquí Muy constante Y muy Persistente Y aparte Muy doloroso Entonces Si hay que Descartar Esta patología Y hay que tener Cuidado Porque si es En el epigastrio O sea Todavía más O sea Porque es más obvio Cuando se Obviamente Acuanta es perióderecho Que puede ser Algún tipo De problema Hepático Pero en el epigastrio Pues muchas veces Se deja de lado Y resulta Que es la parte Más importante Es la variante Más peligrosa Que es la del lóbulo izquierdo Entonces Bueno En este contexto Hay que tener Mucho cuidado Igual Esto nos dice La guía de práctica clínica Muy importante Pues Considerarlo Y es lo mismo Que les he estado Ahí Este Recalcando Factores de riesgo Sexo masculino Ciento de veces A doce veces Más frecuente Tercera Quinta década De la vida Alcoholismo Muy importante Padecimientos oncológicos Eso Este Muchas veces Se olvida Pero Hay que recalcar Los padecimientos oncológicos También son factores de riesgo Prácticas homosexuales Simusopresión Habitar O viajar Asunas endémicas Y el uso De corticoesteroides Un poquito más enfocado Al uso prolongado Más que al uso agudo O al uso De cortos plazos Pero a largo plazo Ahí sí Pues Hay que tener cuidado Bueno La clasificación ecográfica Aquí no me voy a clavar tanto Pero es importante Que lo tengamos a consideración De los Estos hepáticos No coleccionados Tipo 1 Vamos a encontrar Características de hipoecogenicidad Heterogénea Límites policítricos imprecisos Contornos ecogénicos Espesos Un reforzamiento Posterior de los ecos Y lo que se conoce Como contenido En pilas ecogénicas Cuando Tenemos ahí Con colecciones Que es el tipo 2 Pues bueno Vamos a encontrar Ahí una hipoecogenicidad Heterogénea Va a haber ahí A más límites netos Y más regulares Contornos finos El contenido Pues Es homogéneo Se conoce como En arenas movedizas O también puede ser Anicogénico O sea Tipo sedoquístico Y se le llama O se le conoce Como nivel En sol emponía Ya ven que los radiólogos Son muy imaginativos Pero bueno Ahí está Como se conocen Y reforzamiento Posterior de los ecos Y tenemos El más importante Que es el Obsesor hepático Mediano cicatrizado Que es el tipo 3 Aquí pues Ya estamos viendo Una curación total Y está restituido Ad interim Y puede también Tener ahí Una característica De que es persistente O secular Que ahí vamos a encontrar Que es quístico En cascarón Puede ser en escarapelos O con una clasificación En bloque Entonces Bueno Nada más para que sepamos Que existen estas Clasificaciones Y bueno Para que sepamos A qué se está refiriendo El radiólogo Cuando nos pone Algún tipo de Digamos De clasificación Ahí O sea Si nos dice Si el obsesor hepático Mediano cicatrizado Bueno Se refiere a estas Características O si dice No coleccionado Pues se refiere A estas de acá Y si dice Coleccionados Pues se refiere A estas características De acá Entonces Igual no es Nuestra obligación Saberlo Así digamos De memoria Por lo menos Pero Es posible Hay radiólogos Que si ponen Este tipo De reportes Así que no están Muy claros Entonces Cuando pasa Así Si es importante Pues saber Saber un poquito De radiología Y pues poder así Compartir un lenguaje Ahí con el radiólogo Esto pues ya lo hemos visto ¿No? O sea En planeación De usarse Como fármaco De primera línea A una dosis De 30 o 50 miligramos Por kilo Por día Si es de vía oral Si vamos a usar Viendo venosa Pues entonces Sería 7.5 miligramos Por kilo Por dosis Pero De ser posible Preferentemente Utilizar la vía oral Y el tiempo De administración Tendría que ser De 7 hasta 10 días Factores de mal pronóstico Bueno Tenemos que son Abscesos múltiples El volumen de la cavidad Del absceso mayor De 500 mililitros Que exista Una elevación De la radiografía De derecho O de la radiografía De tórax Que existe La celulopatía Que la vía urbina Está aumentada A más de 3.5 miligramos Por decilitro O que el morlobina Este menos de 8 Que eso nos indica Una anemia grave Menor de 8 Inclusive a lo mejor Que se ocuparía De transfusión La albúmina Menor de 2 gramos Por decilitro O pues que el paciente Tenga diabetes mellitus Pues ya digamos De cajón Es un factor De mal pronóstico El océrico El océus hepático El océus hepático Tiene una violencia Tiene una violencia Entre hombres y mujeres Pero pues Como ya se había comentado Hombres son más propensos Que otras mujeres De tener amebiasis En una relación De 3.2 a 1 Bueno 3.2 a 1 Perdón Tenemos que también La disenteria Más tendencia Tiene una disenteria Obsesión hepático Perforación de colon Peritonitis Apendicitis O ameboma Y pues Que los obsesión hepático Afecta principalmente A hombres Que están entre los 18 A 50 años Y muy rara vez A niños Si pasa Si hemos visto Obsesión hepático En niños Pero Es muy 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 Pero muy raro Encontrar O sea Pasa Que una vez Cada 3 años Por decirlo A veces Una cantidad Pero si O sea Si pasa Pero es extremadamente raro Esto vamos a verlo rápidamente Que se refiere al cuadro clínico El cuadro clínico Es de presentación aguda Con una o dos semanas De fiebre Estamos hablando De 38.5 39.5 grados Y dolor en hipocondrio derecho Generalmente Aunque también puede ser En epigastro Como ya hemos visto La diarrea En forma concurrente Va a ser presente En menos de Un tercio De los pacientes Así que No esperen Encontrarlo Tan frecuentemente Algunos pacientes Refieren a haber tenido Dicenteria En los meses anteriores Para los viajeros Que agresan Una zona endémica La presentación Por lo general Ocurre Dentro de 8 Hasta 20 semanas Entonces Vamos a poner Una mediana De 12 semanas Los pacientes Tienen una presentación Más crónica Y estamos hablando De meses Con fiebre Pérdida de peso Y dolor abdominal Entonces Ojo Si viene un paciente Con ustedes Que dice Ya tengo meses Con pérdida de peso Fiebre Y dolor abdominal Ok Estoy de acuerdo Que hay muchos diagnósticos Que pueden entrar ahí Pero si es importante Entre ellos Considerar Al absceso hepático Como una opción Y Otro punto importante Es que en esos pacientes Si vamos a encontrar Generalmente Batomegalia A diferencia De los Otros pacientes Que son más Digamos Este Meos característicos Los que son así De áreas endémicas O viajeros O así Si tienen Este Cuadro Un poquito más Clásico Con más características Así Distintivas Y Entre ellas Pues tenemos ahí Una que te marca Un poquito más Obviamente Que se trata De un problema hepático Que es la hepatomegalia ¿No? Entonces Bueno Ahí te dan Un tipo de ayuda Este A que te puedas orientar Más fácilmente Y rápidamente Vamos a ver Estos signos Ultrasonido Que nos van a sugerir Que necesitamos De otro estudio de imagen Ya sea tomografía O gamarrafía Esto va a ser Si encontramos Lesión hepática Focal distreta O una enfermedad En el espacio pleural O en el paniquema pulmonar O sea Que Este más allá del hígado Y se vaya Hasta lo que es El espacio pleural O afectación Pues Pues si Del pulmón Ya sea parénchima O espacio pleural Bueno Ya de ahí Sabes que Vamos a ocupar Otro estudio de imagen Que exista sombra En cuña Con refracción Un flujo venoso Distorsionado O que está ausente Patrones anormales Del Doppler Que esto pues Ha relacionado Con esto Del flujo distorsionado Y la trombosis venosa Si hay Alguno de estos Pues Es preferible Entonces En estos casos Pues tomar una tomografía O en su defecto Una gamarrafía En la gamarrafía Con gallos Los abscesos Más medianos Los vamos a ver fríos Con un borde brillante Mientras que Los piógenos Van a ser calientes Entonces Recordemos Los amebianos Son fríos Los piógenos Son calientes Esto ya lo habíamos visto Pero va de nuevo Rápidamente Porque ya me cansé De estar Calcando esto Criterios para Arenaje percutáneo En absceso hepático Y tiene que ser Más de un criterio O sea Si nada más hay uno Este No es suficiente Tiene que tener Por lo menos Dos Dos criterios Para Poder decir Ah ok Este paciente Requiere De drenaje Y estos van a ser Tamaño mayor De 10 centímetros O un volumen mayor De 500 mililitros Esto Se intuye Como O sea Si tiene un tamaño mayor De 10 centímetros Y un volumen Mayor de 500 mililitros Ya se considera Que son dos O sea Que son dos características Que tienen ahí O dos criterios Entonces Ya ahí podemos Considerar el drenaje Entonces O sea Puede ser uno u otro O Este Pueden ser los dos Que los dos estén juntos Bueno si los dos están juntos Pues ya se consideran Como si fueran dos criterios Pero bueno Regresamos aquí Tamaño mayor de 10 centímetros O También un volumen mayor De 500 mililitros Que se encuentre En el lóbulo izquierdo Y que esté adyacente A cápsula O diafragma O también Que esté adyacente Ahí A lo que es Este La Pleura O lo que es El pánico pulmonar Pues también En esos casos También entra Como un Criterio para el drenaje Entonces Tamaño mayor de 10 centímetros O volumen mayor De 500 mililitros Que se encuentre En el lóbulo izquierdo O que esté adyacente A cápsula O diafragma Sin duda El estándar de oro Para diagnosticar El absenso hepático Meviano Es la tomografía Muchas veces Se piensa O se tiende A responder Cuando te hacen Esta pregunta Que el estándar Es el ultrasonido Pero no es así O sea Si bien Más frecuentemente Se utiliza el ultrasonido Para hacer los diagnósticos Por lo que son Las limitaciones De los hospitales Y este Que pues a veces La TAC No está tan accesible La TAC Es la que tendría Que ser el estándar De oro O sea Muchas veces Se hace diagnóstico Por el resonido Es verdad Pero Tendría que ser El estándar de oro Una tomografía Y Les voy a mostrar Más adelante De hecho Una siguiente imagen Porque Es que Es el estándar de oro Vamos a verlo Muy claramente Por qué Y es por esto Porque vamos a ver El absceso Muy obviamente O muy claramente La localización Y si son múltiples Pues podemos ver Ahí localizaciones Múltiples También Cosa que En el ultrasonido Se nos puede escapar Algún tipo De absceso Si son múltiples Puesto a que Pues no podemos ver Un panorama amplio Sino que vamos viendo Así como que Partes pequeñas Ahí este Del hígado Si Este Entonces Es más Factible Que se puedan perder De repente Abscesos A renar En un ultrasonido Cosa que no sucede En un tag Porque el tag Te da una visión Amplia Y te permite Pues ver Exactamente Cuántos abscesos Hay localizados Si Como pueden ver Se ve muy claramente Inclusive Si usamos contraste Pues se ve todavía Más claramente Porque se realza Entonces Por eso Es que la tomografía Es el estándar de oro Aquí estamos viendo Lo que es Pues un absceso hepático Mediano Recordemos que Se trata de pacientes Que tienen fiebre Que tienen más de dos semanas Con esto Dolor En hipocondrio derecho Hepatomegalia dolorosa En algunas ocasiones Diarrea También recordemos Que está Ahí involucrada La entamoeba Histolítica Que la forma infectante Son los quistes Recordemos Punto muy importante Forma infectante Son los quistes No se les vaya a olvidar La localización Más frecuente Va a ser En el lóbulo derecho En el 75% De los casos Los laboratorios Que vamos a encontrar Laboratorios Creo que los hemos visto Si no los hemos visto Se los repito Son Neutrofilia De cajón Una leucocitosis moderada La fosfatas alcalina elevada Sobre todo Cuando son padecimientos Ya más crónicos Y el AST Sobre ALT elevado El primer estudio Que se realiza Por lo general Es el ultrasonido Como ya les he dicho Si es verdad El primer estudio Que se realiza Por lo general Es el ultrasonido Pero ya que identificamos Que está el absceso Ahí presente Lo indicado Sería entonces Pasar a una tomografía Para ahora si Tener un panorama Más amplio Y poder ver Si se trata De múltiples colecciones O si nada más es una Ok Entonces Esa es la recomendación O sea Primero haces En el caso unido Y después Si identificas El absceso Lo más correcto Sería hacer Ahora si Una tomografía Para poder tener Ahí el panorama Amplio Y poder ver Pues exactamente Cuantos abscesos son Ya para terminar Vamos a ver Aquí Estas Síntesis Que se hizo De todo el tema Viene todo lo importante De lo que vimos Durante toda la presentación Entonces podemos Saltarnos Si queremos Toda la presentación E irnos directamente A las últimas Dos imágenes Y vamos a ver Pues los puntos Importantes De todo Lo que es Pues sí Digamos Todo lo que hemos visto Hasta ahora Tenemos Que es absceso hepático Mediano Entonces Pues de entrada La definición Como siempre Infección El tejido hepático Que es el tejido hepático Que es el tejido hepático Caracterizado por la acumulación De pus En aspecto de pasta De anchovas Todo lo que está en colores Es lo importante Entonces Ahí anótenlo O memoricenlo Lo que sea Que sea Más efectivo Para ustedes Pues Para fines del examen Ahí aprenderlo Recordarlo Pues ahí háganlo El lóbulo único Y derecho De hasta un 74% De los pacientes La fase de trofosoito Recordemos que es la fase infectante Mérida 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 H-L-A-D-R-3 Ok H-L-A-D-R-3 Ahí hay que anotarlo Como unas 50 veces Para que no se les vaya a olvidar Factor de riesgo O factor de riesgo Sexo masculino 7 a 12 veces más frecuente Tercera a quinta década de la vida Alcohólico Padecimientos oncológicos Prácticas homosexuales La clínica Aproximadamente En 50% de los casos Hay hepatomegalia dolorosa Ectericia Hasta en un 10% De los pacientes La fiebre Es de un inicio abrupto Hasta 38 grados centígrados La espertina De una a dos semanas De evolución La Participación De la Cara de Fragmática Al hígado Provoca Un dolor pleural De lado derecho O que es referido A hombro Entonces Si tenemos ahí Este Regonea Bueno Que se involucre Lo que es la cara Diafragmática Del hígado O sea Que esté afectada Pues esto va a provocar Ahí un dolor Que va a ser pleural En el lado derecho O también puede ser Referido entonces Hacia el hombro Ok De hecho Creo que aquí Es la representación Mira Aquí está lo que es El absceso Y si está Este Cercano A la cara Diafragmática Del hígado Que es por acá Pues entonces Es lo que provoca Estas molestias Ahora En el examen físico En aproximadamente 50% De los casos Revela Hepatomegalia Y sensibilidad En el área hepática Y la glacia clínica Se produce En menos de 10% De los pacientes Así que no es tan Frecuente Observarlo Los auxiliares Pues tenemos ahí Otros eros Específicos Comunes Que incluyen Una radiografía De tórax Que podemos ver Que es anormal Porque hay una elevación Del hímediafragma O también podemos encontrar El derma plural En el lado derecho Asimismo También podemos encontrar Proteinuria Y bueno Aquí está La radiografía Y bueno Aquí es lo que sería La elevación Del hímediafragma Ahora Para lo que es El diagnóstico De forma inicial Recordemos Solamente De forma inicial Se suele utilizar Un ultrasonido Si O se realiza Mejor dicho Ultrasonido abdominal Ahí vamos a encontrar Una lesión hipoecóica Redondeada U ovalada Con un flujo venoso Distorsionado Para la clasificación Vamos a utilizar Bueno Más bien El radiólogo Vamos a utilizar Lo que es la clasificación De en Que Beso Ok Igualmente De forma inicial Podemos utilizar Lo que es la radiografía De tórax Porque digamos Podríamos encontrar Una elevación Del hímediafragma Derecho Se necesita Más respiratorios Sobre todo Arregados Entonces Aquí Cambia A la radiografía Hacer el estudio Inicial No el ultrasonido O sea Si Digamos Los síntomas abdominales Los principales Entonces Ahí se inició Sería El ultrasonido Como el estudio Como el estudio Pedir Pero Si lo que tenemos Es Ahí Aparte De lo que son Los síntomas Gastrointestinales O bueno En este caso Pues Un poquito más Enfocado A lo que es Alguna enfermedad Hepática Si aparte de esto Hablando De métodos serológicos Ojo Métodos serológicos Ok O sea La imagen Es otro rollo Pero métodos serológicos Más sensible Es la Malutinación Indirecta Ok Y finalmente Para terminar Voy a echarme Esto Casi de corredito Como auxiliares También tenemos El estudio Imagen De elección Como ya les había comentado El estudio Imagen De elección El gol estándar Sería La tomografía Que se usa En caso De duda Al ultrasonido O que Haya Absesos Ahí Muy pequeños Que Nos puede dar La idea De que Tal vez Existan Ahí absesos Múltiples La resolución Radiológica Es En Dos años Ok Ok Bueno X La gamografía Del absceso Hepático De tipo Mediano Es de aspecto Frío Mientras que La de El piógeno Va a ser El aspecto Caliente Ok Aquí tenemos Pues lo que Es la tomografía Y vemos Ahí los múltiples Absesos Como se Ven Están Bueno Aquí hay Una colección Y ahí Podemos ver Otros Ahí Este En Desarrollo Pero bueno El más obvio Es lo que es Este de acá Ok Pasamos a lo que Es el tratamiento El tratamiento Es a base Metronía De sol 500 a 750 Miligramos Vía oral Por un periodo De 7 Hasta 10 Días Tenemos una tasa De curación De 95% En un periodo De 72 Hasta 96 Horas Ojo En un periodo De 72 Hasta 96 Horas No es inmediato Porque luego Los pacientes Quieren que Todo Que la Mejoría Sea inmediata Bueno Hay que decirles Que no va a ser Así O sea Si se va a ver Mejoría Pero estamos Hablando de un periodo De hasta 3 Días Después del tratamiento Y es más Puede prolongarse Hasta 96 Horas Entonces Hay que darle Esta información Al paciente Para que no se Bueno Sobre todo Familiares Para que no se Vayan a desesperar Si existiera Integerancia Metronía Sol Entonces Lo que tenemos Que utilizar Sería Tinidazol Y Ornidazol Como opciones Si de plano Hay una Integerancia A lo que son Los Inmidazoles Entonces Lo indicado Sería utilizar La Anitoxamida Ok Anitoxamida Ok Este que se pronuncia Un poco raro Pero bueno Anitoxamida Ahora El tratamiento De primera lección Es fundamentalmente Médico Si O sea No se utiliza La función Percutaria Al menos de inicio O así como Algo De rutina No es así O sea Es De primera línea Y siempre Preferentemente Se utiliza El tratamiento Médico Con la administración Metronía Sol Durante un periodo De 7 a 10 días En las dosis Que vimos acá Dejando Lo que da la parotomía Solo Y exclusivamente Para casos En los que se sospeche Una ruptura Del absceso A la cavidad Peritoneal O sea Que exista Posibilidad De peritonitis O Ya sea Que no se encuentre Los recursos Para la función Percutánea O cirugía Laporoscópica Ok Solamente En esos casos Específicos Vamos entonces A utilizar La parotomía Ahora La indicación Para la punción Percutánea Pues es un absceso Que tenga Un tamaño Mayor de 10 centímetros Se debe Iniciar El tratamiento En lo que La sospecha Del absceso Hepático Meviano Y se va a indicar La punción Percutánea Solamente Y únicamente Si el paciente Presenta Presistencia De síntomas Clínicos Como lo son Dolor y fiebre Principalmente Datos De ruptura Eminente Del absceso El absceso Que se encuentra En el lóbulo Hepático Izquierdo O sea Si está así Pues de cajón Entonces sí Se va a usar La punción Percutánea Como primer manejo Mujeres embarazadas O que tengan Con la indicación El uso De metonía Sol Complicaciones Pleuro-pulmonares Eso también es de cajón Si hay alguna Afectación En pleura O pulmón Pues ahí El renaje Tendrá que hacer la opción O pacientes Mejoría Después de 72 horas De haber iniciado El manejo Repito Pacientes sin mejoría Después de 72 horas De haber iniciado El manejo No a las 12 No a las 24 horas No a las 12 Dos días O sea No a las 72 horas Después de 3 días De haber iniciado El manejo Si no hay respuesta Ah bueno Ahora sí Se hace el renaje Procutáneo ¿Por qué? Porque muchos pacientes Van a llegar Ahí a urgencias Con solamente 24 horas De haber tenido El manejo Y diciendo Que no Es que el medicamento Que me dio No sirve O este No está dando efecto Y entonces Quiero que Operen a mi paciente A mi familiar Por favor Este Pues no Hay que decirles No señora No, no, no O sea No es mágico esto No es No somos brujos Somos médicos Y los medicamentos Pues tienen Que tomar su tiempo Para poder hacer Su efecto Entonces Esto es después De 72 horas Antes de 72 horas No permitan Que los Influyan Para hacer renajes Percutáneos Cuando no es necesario ¿Ok? Función Percutánea Percutánea Solamente Si después De 72 horas No hay mejoría Pero si todavía No se cumple Esas 72 horas Si no reúne Las características Que vemos acá O sea Ya sea Que sea mujer embarazada Que tenga Presistencia De lo que es Dolor y fiebre Y bueno Todos estos Que vemos acá Si no existe Ninguno de estos Si no han pasado Más de 72 horas Del tratamiento Hay que decirles ¿Sabe qué? Pues regreses a su casa Siga todo el tratamiento Espérese Esas 72 horas Y si después De 72 horas Realmente No hay mejoría Pues ahora Si venga para acá Y así hacemos El drenaje O lo que es La intervención Quirúrgica En el sentido De que se va a hacer Ahí un drenaje Percutáneo ¿No? O En los casos Que haya sospecha De ruptura Pues entonces La laparotomía ¿No? O sea La cirugía directa Entonces Ya con eso Terminamos el tema Espero que les haya servido Ahí Bueno Que les sirva Mejor dicho Para fines de examen Que contesten Pues bien Este tema O todas las preguntas Que sean respecto A este tema Las contesten bien Enciende el dispositivo Mantén oprimido El botón lateral Hasta que aparezca El logotipo Ay perdón El celular se prendió Pero no sé por qué Pero bueno Este El punto acá Es este Que espero que les sirva Este Para lo que es Su examen Y que pues todas las preguntas Acerca de este tema Las tengan Correctas Y si las tienen Correctas Gracias a esta presentación Pues no olviden Ahí por favor Dejar un like O un comentario De que oye Gracias Algún agradecimiento O una suscripción También es ahí Algo que a mí me sirve Bastante Acabamos de llegar A 100 suscriptores Entonces les agradezco Bastante De veras Este El apoyo del canal No pensé Realmente Cuando empecé El canal Que íbamos a llegar Hasta los 100 suscriptores Ojalá que esto Siga creciendo Y que haya cada vez Más y más Pero realmente Como se hizo El canal Con fines educativos O fines Este Didácticos Pues realmente No pensé Llegar a los 100 suscriptores Pero ya que llegamos Este Ojalá Pues Muchísimas gracias Por el apoyo Por Pues Digamos Este Pues Considerar Que la información Que se les da acá Es útil Que es Actualizada Y Que les puede ayudar Principalmente Para su Examen Entonces Como siempre les digo Mucho 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 Por mucho Existir En su examen Ojalá Que de aquí Salgan varios especialistas Y Que si es así Pues ojalá Me toque a algunos De ustedes Ahí Este Para cuando Lo ocupe Y Este Que pues Tenga el gusto Ahí de decir Ah Es el doctor Acosta Fíjese que Vi sus presentaciones Y gracias a eso Para ser mi nacional Ahora soy especialista Eso me daría mucho Mucho gusto Entonces Pues bueno Con esto cerramos el tema Y Lo vemos en el siguiente tema Que si no me equivoco Va a ser Asitis Vamos a ver ahí El tema de Asitis Entonces Es un tema también largo Un poquito larguito Entonces No se desesperen Tanto en No se desesperen En que si se tarda en salir El tema O sea Porque pues Cuando son largos Es donde más me tardo En publicarlos Ni tampoco se desesperen Ya que es la presentación Ahí en cómo se va el paso O sea Pues si nos vamos A veces un poco lento Pero Es necesario Pues para poder Entender un poquito Mejor Los temas Que son un poco Más complicados Entonces Asitis No es particularmente Complicado Pero si es un tema Un poquito largo Entonces Esperen un video Pues Un poco largo Del tema Entonces Pues con eso Sirve el tema De acceso hepático A mediano Para que no se nos Haga de noche Y Pues Pues nada Lo que les había comentado Muchos otros exámenes Gracias por Llegar a los Cien suscriptores Recomiendenos Comentarios Sugerencias Estamos abiertos Y Yo creo que Pues Es todo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Que pasen muy buen día